La Asociación para el Progreso de las Comunicaciones Tenemos un programa de mujeres, se llama Programa de Derecho de las Mujeres Yo estoy a cargo del área de América Latina y Caribe y que incluye además de todo un área propia de lo que nosotros llamamos tecnología para el desarrollo, el hecho de llevar la tecnología a terreno y a los grupos de base y pensando en el movimiento de mujeres los grupos que se están formando y que conocemos en nuestras ciudades en nuestras comunidades, también trabajamos políticas de tecnología de la información y la comunicación y por ello hemos estado presentes en algunos procesos grandes en nuestra región como es el Plan ILAC 2015 de Sociedad de la Información para América Latina y Caribe que coordina la CEPAL y en el programa Derecho de las Mujeres Entonces lanzamos en el año 2006 una campaña que es la campaña Dominemos la Tecnología y que nosotras nos unimos a una campaña muy grande internacional que a lo mejor ustedes han escuchado hablar que es la campaña contra la violencia hacia las mujeres que comienza el 25 de noviembre y finaliza el 10 de diciembre todos los años y nosotras a partir ya del uso y la popularización del uso de internet y de las tecnologías comenzamos a ver que las tecnologías de información y comunicación también estaban haciendo usadas para perpetrar esta violencia contra las mujeres de distintas maneras y entonces creamos esta campaña para ser parte de la otra no es cierto, para ser parte de esta otra gran campaña mundial pero viendo de qué manera las mujeres se pueden apropiar de las tecnologías también para trabajar, para prevenir, para buscar eliminar o erradicar la violencia de género también en internet o sea que podemos decir que las mujeres han avanzado en el logro por lo menos en los papeles pero hay desigualdades que continúan y esto vos lo señalabas ayer ¿no? la vigencia en el sustrato social de una visión estereotipada del lugar que debe ocupar una mujer en la sociedad y de los roles que se espera que desempeñen esta visión atada a cuestiones culturales o religiosas o a la tradición social impide que se quiebran relaciones de género desiguales e injustas y un concepto de poder centrado en el hombre que desde el feminismo hemos definido como poder patriarcal pretende seguir controlando la vida de las mujeres y poniendo en cuestión su libertad y autonomía y aquí entra mucho lo que significa la libertad y la autonomía a la cual muchas mujeres se pueden asomar con la conexión a internet y en los espacios digitales bueno entonces estas relaciones de poder desiguales se expresan no solo en la intimidad de la pareja o en el hogar también se vuelcan a la esfera pública, al ámbito laboral a los espacios de participación política y ciudadana donde las mujeres deben seguir haciendo frente a viejos prejuicios menos precios y abusos por el solo hecho de serlo las relaciones desiguales no dejan lugar sin recorrer y pretenden dominarlo todo y los espacios digitales de comunicación y participación son nuevos ámbitos donde continúan dirimiéndose estas cuestiones en ocasiones echando mano a la violencia de género tal como ocurre en el espacio real y ese es un tema que en APC venimos estudiando desde el programa de mujeres hace ya 4 o 5 años y entonces a partir de la campaña Dominemos la tecnología pensamos en lo importante que era poder tomar control de estas tecnologías y conectar los derechos a la igualdad y los derechos humanos de las mujeres con las tecnologías de información y comunicación y entonces nos preguntamos bueno, ¿cómo impactan? ¿cómo estamos viendo el acceso a internet y el uso de tecnologías de información y comunicación? por un lado el acceso habilita el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información y en ese proceso también habilita la participación en la economía en el ejercicio de los derechos ciudadanos acceder a servicios e involucrarse en actividades formales e informales que acrecientan la vida social, cultural y política por otro lado yo tengo algunas preguntas también que tienen que ver con esta cuestión de la cultura ¿qué está pasando con la cultura y las relaciones de género y la tecnología? ¿existen los espacios digitales una naturalización del comportamiento violento que tolera la violencia contra las mujeres y hasta pareciera celebrarla? ¿tiene esto algo que ver con el dominio masculino del campo de las tecnologías de información y comunicación? solo un comentario porque si bien hay cosas muy duras que vamos viendo también es cierto que es una manera de ver cómo las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a las mujeres a chicar brechas y a poder luchar digamos contra cuestiones como por ejemplo la violencia de género pero también me parece que nos da a pensar que si bien una trae cuando aborda estos temas ejemplos que parecen lejanos de otros países desde otras culturas también es cierto que nos ayuda a pensar como hablábamos ayer con la disertación de Patti de ver cómo estas cuestiones fundamentalmente son problemáticas culturales y que deben ser vistas desde ese lugar y como decíamos ayer también fundamentalmente el rol que la mujer debe ejercer de ahora en más en verse de otra manera para ver cómo de a poco va cambiando esa cultura